Morera Sé que te estoy haciendo daño Que estoy matándote de pena Ay, morera Pero es que sigo encadenando A ese recuerdo que no deja No deja en paz mi corazón No puedo olvidarla No, no No he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no No he podido, no Ay Morera Bajo tu abrigo yo buscaba Cortar de golpe su cariño Ay Morera Perdóname si te lastimo Pero es mejor a que te mienta Olvídame, busca otro amor No puedo olvidarla No, no No he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no No he podido, no Ay Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morera Morera Y para que te lastimo No tiene sentido Tus cuatro cariño Pues solo te rompo el corazón Morera Morera Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morera Morera Y para que te lastimo No tiene sentido Tus cuatro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena 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 Ella sigue dentro Ella sigue dentro Muy dentro de mí Y no lo puedo remediar Ella sigue dentro No quiere salir No, yo no lo puedo evitar Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morera Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Tus cuatro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No quiero olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Morena S borderує Saba Baja Eso fertility Saba Y Saba Quít Saba D Saba 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 Lo Saba Saba ¡Gracias! 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 Hoy te he mirado sin quererlo, te he mirado a mi lado pasar. Pasar muy cerca de mí. Aquellos ojos, dos cristales que hace tiempo reflejaron su amor. No se fijaron en mí. Tenía tantas cosas que decirte, tanto que contarte que ya no te pude hablar. Me tuve que callar mis sentimientos, no supe de tu aliento, no más debí pasar. Te he mirado sin quererlo, te he mirado a mi lado pasar. Pasar muy cerca de mí. Pasar muy cerca de mí. Lo worse! ¡Gracias! Te he mirado sin querer. ¡ותye ser nare! Entrecismos de amor. ¡i te he mirado traje! ¡Gracias! 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 Calmamos la pena No te pongas triste Solo mire el cielo Que la noche es buena Para reconciliar los sueños No te pongas triste Que tus ojos negros Son la llama inquieta Dulce y ardor en mi consuelo Mexicana hermosa Morena bendita En tus ojos negros Doblo mis apuestas Hoy tu tierra marchita y eterna Ven a ser toda luz en su cuesta Hoy tu tierra marchita y eterna Roba besos y da primaveras No te pongas triste Solo mire el cielo Que la noche es buena Para reconciliar los sueños No te pongas triste Que tus ojos negros Son la llama inquieta Dulce y ardor en mi consuelo Mexicana mía Preciosa María No te olvides nunca Que eres poderosa A tu mano Pasión Gracias.